Muy buenos días a todos, la verdad que es necesario hacer una conferencia de prensa en relación a los hechos ocurridos el día de ayer, como para darles un correlato de cómo fueron los hechos en los cuales he participado activamente en los mismos, monitoreándolos con el fin de que dentro de esa supervisión no existan excesos. En horas de la tarde, gente identificada con varios sindicatos, fundamentalmente con Antech, Ante y otros sindicatos más, con presencia de también secretarios generales, tenían completamente sitiada lo que era Casa de Boía. Cuando me refiero a sitiada es porque en realidad existían barreras humanas las cuales habían generado fuego a través de encender cubiertas en las mismas puertas, impidiendo cualquier tipo de libre tránsito, tanto el ingreso como el egreso, fundamentalmente de funcionarios. Aquellos funcionarios que querían entrar eran extremadamente agredidos en forma verbal y en forma física. Y no lo digo porque me lo hayan comentado, sino que lo digo también porque lo he vivido. El día de ayer me han escupido, me han tironeado, me han insultado cuando realizaba mi ingreso a lo que es Casa de Boía. Como ustedes saben, siempre sostengo que ningún reclamo, por más legítimo que sea, puede estar sostenido en base a la comisión de ilícitos. Y los de ayer eran ilícitos. Es por eso que habiendo solicitado verbalmente, en varias oportunidades, que liberen una de las puertas de acceso a Casa de Gobierno, con el fin de que exista lo que es el libre tránsito a la misma y que puedan ingresar y egresar funcionarios y empleados de Casa de Gobierno, al que hicieron completamente caso omiso, con cánticos diciendo que iban a entrar, con amenazas profiriendo insultos hacia la fuerza policial, por lo cual les di la orden al jefe del operativo de que libere, con la menor utilización de violencia posible, uno de los ingresos de Casa de Gobierno. Este ingreso se refiere a lo que es la residencia del gobernador. Yo como para que tengan conocimiento, toda acción violenta se puede reparar de una sola forma. Y es igualando y superando un poco esa violencia que están ejerciendo. De esta forma fue que comenté que utilicen fundamentalmente escudos como primera medida, como segunda medida que utilicen gas, porque son los mecanismos más disuasivos y menos violentos que se pueden aplicar hacia una persona. Así fue que se formaron los grupos, fundamentalmente hubo intervención de la gente de infantería, la cual a través de los escudos lo primero que hizo fue apagar el fuego que se había comenzado y fue corriendo a la gente, lo cual se generó una escaramuza, escaramuza que era que ustedes pueden estar viendo en los videos, que no es ni más ni menos lo que ocurrió. Y yo les pido por favor que esos mismos videos en los cuales intentan sostener una supuesta represión que no existió, observen los con detenimiento, porque los que arrojan elementos contundentes, palos, fierros, piedras y hasta cubiertas hacia los efectivos policiales, son los mismos que estaban impidiendo que haya un libre tránsito hacia casa de gobierno. Se ha utilizado una candela, se refiere a candela a lo que nosotros conocemos como gas lacrimógeno. De esta forma es que se ha disipado y se ha retirado la gente de lo que es el ingreso a la residencia, el portón de ingreso a la residencia. Y se establecieron dos vallas humanas, compuestas por recursos humanos policiales. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Eso fue lo que el día de hoy está generando a través de redes sociales y programas radiales, la solidaridad que existe entre los distintos gremios hablando de una represión. Represión que no fue. ¿Por qué digo que no fue? Porque no reúne los requisitos que se establecen para una represión. Sí se disuadió, sí se retiró y se liberó lo que es el portal de ingreso. Yo le digo a aquellos que se solidarizan y que se horrorizan y hablan de la violencia que puede haber generado la policía, violencia que no fue tan. Que también se solidaricen con la violencia que ha ejercido el señor Quiroga ante y con la ministra de Educación, cuando las amarrió, la agarró del brazo y le impidió ingresar a su auto. La violencia que ejercen permanentemente contra todo funcionario y empleado, que no lo dejan salir, no lo dejan transitar libremente, lo agreden, lo escupen y les arrojan cosas. ¿Esos son las personas las cuales después se solidarizan cuando lo que está haciendo el Estado es haciendo cumplir las normas? Señores, yo les pido una sola cosa. El cumplimiento de las normas hace que nosotros seamos respetuosos de las manifestaciones que se hacen y que aquellos que manifiestan sean respetuosos de los derechos de los demás. Esos derechos fundamentalmente son los derechos al libre tránsito, a la libre circulación y que nadie pueda venir a prohibir e impedir que nosotros podamos trasladarnos libremente. Ni nosotros, ni ningún empleado de esta casa. Nada más. Benítero, muy buenos días. Bueno, de acuerdo al relato que acabo de hacer de lo que ocurrió en la jornada de ayer, dos preguntas. La primera, si van a haber denuncias ante la justicia por lo que ocurrió con este dirigente que había involucrado con acciones a la ministra también de Educación. Y por otro lado, acá está claro de que hubo otro objetivo, de que no era el reclamo por parte de los dirigentes gremiales y que ustedes nos comparten también detrás de esta mañana que se creó en la jornada de ayer. Mire, no tenga ninguna duda. Ninguna duda. Yo les voy a decir, porque esto no quedó acá. La verdad, lamentablemente, los funcionarios tuvieron que estar acá hasta las 5 de la mañana, que fue el momento en el cual se retiraron de lo que son las puertas de ingreso permitiendo que salgan. Pero intentaron salir una vez. Con el auxilio, se ha llamado, se ha convocado el fiscal de turno para que venga a constatar lo que se estaba viviendo en casa de gobierno. El fiscal Heiber se apersonó, lo recibieron las personas en la entrada, el cual estuvo dialogando con ellos y les dijo que él era fiscal, que venía a controlar a ver si se estaba cometiendo un ilícito, que él entendía de que se estaba impidiendo la salida de la gente, a lo cual las únicas respuestas que recibió es que acá no sale nadie. Un fiscal de turno, el cual estableció y escribió acá, en casa de gobierno, el pedido al juez de turno, con el fin de que el mismo ordene el desalojo y la liberación de lo que son las puertas de casa de gobierno, porque esta gente que estaba cometiendo un ilícito, y el ilícito, no tenga dudas, es privación de la libertad, estaba enardecida y violenta, no permitiendo de ninguna manera la salida de nadie. Fue tal así que él tuvo que salir dos veces afuera, porque lo acosaban, lo acosaban, lo instigaban, a que él sea el generador de que vuelva a ingresar gente acá a casa de gobierno. Con posterioridad se retiró, y al retirarse a las 5 de la mañana, todas estas personas, que yo, permítanme, permítanme, porque yo sé que esto después va a generar que vengan docentes y digan, nosotros acá estamos, pero había mucha presencia de gente que no es docentes, mucha presencia de gente que estaba intoxicada la noche, se generaban disturbios entre ellos, no se ponían de acuerdo, unos agredían a la policía, otros querían colaborar con la policía. La verdad, hoy recibí mensajes de docentes que dicen que los docentes no estaban acá, que eran otros los grupos, que los docentes se encontraban en las capas. Como, no quiero que termine eso, porque en realidad lo que vengo a hablar es que tenemos ciudadanos que quieren aplicar violencia como para imponer. Imponer no es dialogar, imponer no es ir a las paritarias, las paritarias es una negociación, no una imposición. Lo que hoy tenemos en día son actos de violencia, que lo que quieren es imponer lo que ellos buscan sí o sí. Y no tengo dudas, que lo que se está buscando acá no es solamente la mejora salarial de los docentes, la mejora salarial de todos los empleados del Estado. Acá se está buscando otro tipo de cuestión, que es una cuestión que está relacionada con lo político institucional y lo que buscan es que este gobierno se caiga. En cuanto a la seguridad, he tomado la determinación de que no haya más policía afuera de lo que es casa de gobierno, porque lo que genera es una agresión constante hacia el mismo efectivo policial y un desgaste fuerte del efectivo policial. También he tomado la determinación por un pedido del gobernador de que baje la cantidad de policías que va a haber en casa de gobierno, porque el policía debe estar en las ciudades realizando lo que es la prevención del delito y no bajar, resguardándonos de lo que ellos llaman, que son docentes que vienen en forma pacífica. Así que vamos a tener guardias mínimas en lo que es casa de gobierno como para garantizar la seguridad fundamentalmente de lo que es la misma casa de gobierno. De los funcionarios, de los empleados, y no tenga duda que también de ellos mismos, porque son los primeros en cristal que quieren que venga la seguridad cuando tienen disputas internas entre los sindicatos. Son los primeros en decir de que se liberan zonas y que se permite que se cometan ilícitos cuando los que cometen los ilícitos son aquellos que impiden el libre tránsito de los empleados y los funcionarios y hasta de compañeros sindicalistas de ellos. Acá hay una intención completamente de generar el caos, no es una intención de buscar el diálogo, no es la intención verbal que se contrarresta con las acciones que se llevan a cabo de nosotros queremos volver al aula. El día de ayer se le hicieron propuestas, se le dio el visto bueno a la propuesta que trajo el señor Gutmann, se le dio el visto bueno. Cuando se le dio el visto bueno, hizo lo mismo que hizo el señor Quiroga con la paritaria de salud y automáticamente dijo, bueno, también voy a pedir otras cosas. Entonces, quiero que entiendan esto. No es diálogo lo que hay acá. Acá lo que hay es una búsqueda del conflicto porque estas personas, no tengan dudas, lucran con el conflicto, viven del conflicto. Y lo que están buscando es eso, que no desaparezca el mismo, porque una vez que desaparezca, dejan de tener protagonismo. Gracias.